¿Médicamente son personas que se le mandan a envasar aquí? Sí, exactamente, los míos. ¿No suyas? No, no, no. El establecimiento es del chino Zi Weili, alias Weili, de 48 años, quien todavía distribuía la pastilla Reduce Weight, que le quitó la vida a la joven Cathy Sánchez, de 25 años, que la consumía para adelgazar. En los departamentos del almacén habían además miles de cápsulas de pastillas y otros medicamentos naturales de origen chino. Leche, fideos, hongos disecados, sazón, arroz de varias marcas, mezclados y vendidos como producto exportado. Encontramos los medicamentos que están prohibidos de venta, más algunos productos que ya están vencidos. El chino, que reside en el país con toda su familia desde hace más de 10 años, tenía unos 5 años comercializando estas mercancías y otros productos, como aceite, estimulante sexual, los cuales eran distribuidos mayormente en las zonas hoteleras dominicanas, especialmente en Bávaro. Mi cliente es importador de, no solamente de medicina natural, sino también de otros productos comestibles. La Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo recibió la notificación de manera anónima sobre esta situación. Por el caso, hay varios trabajadores dominicanos detenidos para ser investigados. Mientras tanto, este caso se ventila en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para Willy, y puede ser condenado hasta 10 años de cárcel. Chris Leidy, Durán Noticias, Telemicro.